Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un ejército sin final de sol y luna Como el eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en su vuelo Que me regala tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando avanzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Fernando Viejo zorro La noche brisa con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza Me elevo en cada movimiento de tu sombra Te baila cada vez que mi canción te nombra Quizás la vida se termine dando cuenta Que se sea solo un momento de esta historia Porque este amor Porque este amor no tiene tiempos ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Un amor Para María Y Paola Y el fantasma ¡Súpera! Gracias por ver el video